Estas son imágenes exclusivas de robo perpetrado a una tienda de armas hace apenas unos días. Observe a este hombre. Ingresa a la armería simulando ser un cliente. Son las 12 y 15 del 16 de enero último. Está parado frente a la dueña del local, pero a los pocos segundos revela sus verdaderas intenciones. Muestra el arma que lleva en la cintura y la mujer aterrada solo atina a reír de los nervios. No opone resistencia. Es la única dentro de la tienda y sabe que cualquier cosa puede pasar. Pero el ampón no está solo. Un segundo sujeto ingresa tras ellos. La tienda repleta de armas ahora está a merced de los delincuentes. Fíjese cómo llena esta mochila de pistolas, municiones y otros accesorios. El mostrador es rápidamente vaciado. Luego el delincuente se acerca a las vitrinas, pero solo llama su atención un chaleco antibalas. Lo toca y desiste en llevárselo. Esta otra cámara capta la fuga. El robo ocurrió en la armería Evolution en Pueblo Libre y fue perpetrado por Luis Jauregui Pizarro, el mismo delincuente que asaltó a unos campistas en polvos azules en diciembre pasado. Afortunadamente ya está detenido, pero su cómplice, el que se lleva todo el arsenal de la armería, aún se encuentra prófugo. Este es su rostro. Si lo reconoce y sabe su paradero, denúncielo a la policía.